Hola a todos y sean bienvenidos a este nuevo video de minecraft y bueno si bienes aquí tenemos una vaca o si ya entonces lo que vamos a hacer en este episodio es construir una granja de pulpos de calamares para que nos den la tinta y todo es lo necesario Así que primero vamos a abordar las cosas y como ven puse un cofre extra, yo tuve más discos y cosas así, estuve matando mobs, que por cierto las brujas consumen una cantidad espectacular de espadas y superamos la cantidad de enderpearls y que tenemos un logro hecho y más, vamos a ver Entonces Para hacer una granja de estas, lo que podrías necesitar es unas cuantas stone bricks, que podría también cocinar más, que vamos a cocinar más, va ahí mismo Bueno la cantidad de endermans que spawnean es bastante alarmante, pero yo creo que la granja de estos la voy a hacer hacia atrás Pero también podría hacerla aquí mismo Lo principal es que tiene que estar bajo en la capa 60 Vale, ya falta poco Oh, 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 oh Parece que ya tenemos la granja lista, ¿no? Bueno, esos simplemente son de seguridad ¡Ay! ¡Ay! Pero si aparecieron, aparecieron cerdos ¡Lol! Vale Esto es muy genial, aunque son demasiados cerdos, voy a matar a uno Vale Aquí no ha pasado nada, ¿de acuerdo? Ya Vale, entonces esto ya debería estar casi listo, le quedan dos nomás Esto se está haciendo de noche, no hay problema Igual voy a esperar a que esto se termine Estamos casi listos También voy a matar un... podría matar un pollo, yo creo Porque más pollos nos van a despaunear Uff, filetitos Correcto, ya esto se disminuó ¡Ay! ¡Excelente! Mi plan sería construir esta parte, pero por abajo Así hacer una simple bajada Desde acá, desde acá Entonces para esto vamos a necesitar uno de estos acá Y también vamos a colocar Uno abajo No, justo así no Bueno, el cerdo me está conectando un poco, pero no hay problema Es un cerdito nomás Hay que matarlo A ver Si esto no es necesario O si, nada O si Ya, vamos a hacerlo así Vamos a colocar una trapdoor Y vamos a dormir Esta granja va a quedar Muy buena A ver No he subido video debido a que hice como una especie de colaboración En la que me intentaron ayudar O sea, si creo que queda espectáculo Bueno A ver, de hecho podría hacerlo mejor aún Vamos a dejarlo así por mientras Ya, a ver Entonces mi idea Es con cuidado ir bajando Con mucho cuidado Más o menos así O conseguir un poco más de agua Uy Esto siempre Esto siempre asusta la verdad Bueno, esto ya es como una granja funcional Ahora, ¿cómo podría llegar a salvarme en caso de? ¿Podría colocar algún bloque? ¿O no? Nada Después lo voy a ir a tener que quitar Ya vale Ahora esta parte va a ser un poco más peligrosa Ya entonces Como ven Coloqué esto así Esto se Esto Está formando un desastre muy feo Vale Uno más abajo Así mismo A ver si es que puedo romper esto Algún día Ahí está bien Ahora simplemente tengo que colocar las escaleras Ahí está Oh Genial Bueno Casi genial Y ya técnicamente estamos listos Bueno Con lo que Viene a ser la bajada Ya Ya no hay más agua Ahora Voy a romper esto Y la escalera también De esta manera Ahora la subida debería ser Por alguna razón Estos funcionan como escaleras Es genial No sé en qué actualización pusieron eso Pero funciona Y ahora tenemos Un agua bastante segura Entonces lo que voy a hacer Será Poner unas paredes por acá Que estén bordeadas simplemente con stone bricks Una ¿Cuánto podría ser la Plataforma? 5x5 7x7 7x7 yo creo Así que 1 2 3 A ver ¿Cómo era? 1 2 Y 3 Ya Entonces a partir de aquí Dobla Es la granja de mobs Uy Ay Que me suicido No pero esta vez No me voy a morir ¿De acuerdo señores? Esta vez Si que no me muero Ah Ahí está Ven Un poquito de corazones Pero A nadie le hace daño eso Mira mira Está funcionando Más o menos Más o menos Que raro su sonido De muerte Bueno Por lo menos ahora Hacen algún ruido Antes no hacían Absolutamente Ningún ruido Ya Y ahora Vamos a hacer La segunda parte Y Si debería iluminar Va a estar Va a estar un poco Peligroso Ahí ya estamos Casi Uy El sol Enseguece Y vamos a colocar Las paredes Seguridad Al máximo Siempre Correctísimo Y esto Y esto lo voy a poner Así Hasta arriba Vamos A colocar Vamos a utilizar Ciertos materiales Van a ser En este caso Las puertas O también Podríamos usar carteles Pero las puertas Para mi son más Más cómodas La Y con puertas Me refiero a las puertas De vallas Así que vamos a coger Un poquito de palos Ay Ay pero si esto Ya está funcionando Listo Espero que Vamos a hacerla bien Vamos a hacerla Como yo quería hacerla Oh se me olvidó Hacer estas cosas Bueno ya no importa Eh a ver Entonces desde arriba Voy a hacer una Plataforma Temporal Con esto mismo Por aquí Ahí está Tampoco tiene que ser Muy grande Ahí Ahora el agua Y voy a sacar Esto de acá Y voy a ponerlo Acá Bien Ahora simplemente Tengo que conectar Este de aquí Con el del lado Ahí está Y este de aquí Lo voy a conectar Con este de acá Y este Debería conectarlo Con el que iba a caer Ahora A ver si lo puedo romper Bien Esto se va a demorar Un poco A veces Es un poco complicado Trabajar con el agua La verdad Así Justo Justo así No señores Porque es complicado Trabajar con el agua Ay arruiné Todo el sistema Oh no Esto va a ser muy feo Ay 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 Esto va a ser muy Demasiado Demasiado feo Ay no Bueno sir Vamos a dejarlo Más sencillo Vamos a hacerlo Así Miren Miren Que sencillez Que simpleza Señores Espectacular Ni siquiera Va a necesitar Todas estas Fences Now we are Talking boy Ya entonces Simplemente lo que tengo que hacer Es Colocar algunas cosas Desde el medio Por aquí Y voy construyendo Entonces Tenemos que Colocarlo De manera Que toque Justo por las partes De los bordes Diferentes A sí mismo Bueno no Justo así no A Ahí Ahí sí Correcto Supongo Y bueno Esto sigue estando mal hecho Esto tiene Se supone que tiene que ir Así Así A A A A Ahí está Correctísimo Y ahí este lo quito Esto a ver Cómo me subo Ya así yo creo Simple 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 Y ahí este Esto lo pongo Acá Y este lo quito Este también Tengo que Voy a tener Dificultades En efecto Tampoco Mucho problema Ahí está Y lo quito Ahí Hay que abrirlos Por supuesto Vamos A ver Ya A ver Falta más poco Sufrimiento El agua Señores Ahí está Vamos a abrirlos Y simplemente Faltaría Este de acá A ver Cómo lo puedo Colocar A ver Si por aquí O no A ver Tengo que abrirlo No pero para el lado No Ah Ya yo creo Que va a ser Mejor solución Meterme dentro del agua Y Cológarlo acá Ay Si Ven Señores Y ya estaríamos Casi listos Cierto Ahora tengo que Reemplazar Este de acá Aquí Con uno de estos Ahí está Y esto lo quito De acá Lo saco Y a donde más Hace falta Esto lo voy a abrir Todo está abierto Perfecto Vale Aquí va a haber Problemas Siempre tengo que abrirlo De esta manera Ahí está Ay Qué sufrimiento Estos señores Qué sufrimiento Más grande Más grande A ver si puedo Colocarlo en las esquinas Esto está Haciendo Me sufrir Bastante Ahí está Cada vez Vamos mejor Cada vez Vamos mejor Esto lo pongo Acá Y esto Acá Todo bien Correcto En efecto Sí Ya yo creo que esto de abajo Ya lo puedo quitar Aquí también Y esto está listo ¿No? Esto lo voy a sacar ¿Por dónde más Falta? Aquí tendría que estar abierto Esto Puedo sacarlo Y ya está puesto En todos lados Solo tengo que colocar Cosas acá Esto sí Esto sí Ah Pensé que nunca Lo terminaría Señores Pero acá está Está listo Ahora esto debería estar Funcionando Porque si no funciona Si no funciona Vamos a alejarnos Y vamos a hacer de día Oh Está funcionando Ja Hoy Por fin Voy a matar un pollo Voy a matar un pollo Aunque no les guste Señores Lo siento mucho Pero tengo que matar un pollo Para que sigan Spawnando Porque hay un límite Muy pequeño Cuando hay Cosas en el spawn Así que vamos a matar A este Perfecto Y ahora tengo Un rico pollo A guardarlo No me dio plumas Bueno, no importa Ya Ahora deberían comenzar A aparecer más animales Voy a sacar Sí, deberían comenzar A aparecer más animales Y ahora van a comenzar A spawnear estos de aquí Oh, sí señores Está funcionando Aunque sea lenta Funciona Que es lo que me interesa Después en el futuro Cuando tengamos la granja de hierro Podremos colocar Cosas abajo Pero Bueno Tal y como he dicho Siempre Solamente me da tiempo Para hacer Una cosa por episodio Así que Espero que les haya gustado Este video Y nos vemos Hasta la próxima Adiós Adiós Adiós